¿Qué es lo que hoy nos convoca? Lo primero que tengo aquí, RetoSaid, y esto ya me lo han escuchado a mí muchas veces, cuando yo introduzco lo que es la revolución industrial. La revolución industrial es un cambio inédito. Es decir, este personaje, que es Thomas Arnold, es un director de un public school muy importante, que es The Rugby School, y que de hecho, la década de 1830 va a decir que hemos vivido 300 años en 30. Efectivamente, el mundo va a cambiar radicalmente. La incorporación de la máquina de vapor a los transportes, a la industria, va a cambiar las ciudades, va a cambiar la forma de vivir, de habitar, va a cambiar todas las costumbres. Es más, el mundo moderno, al que nosotros estamos acostumbrados, es un mundo acelerado, se va a crear en este minuto. Y evidentemente, el campo británico, esa verdadera Inglaterra, como dice Tolkien, esa Inglaterra anglosajona de The Shire, en el fondo, los valles entre medio de estas colinas suaves, se van a teñir con estas chimeneas humeantes, estos manches The Shire. ¿Y por qué esto es importante? Porque efectivamente la velocidad va a hacer que surja una crítica importante y nuestro movimiento va a estar metido en esa crítica. El ferrocarril, esto es Turner, se llama Rain, Speed and Steam, que es probablemente el cuadro emblema, a mi juicio, de lo que es la revolución industrial, así como cuando uno habla del romanticismo, pone el cuadro de Caspar Friedrich, del Caminante sobre el mar de nubes. Esto representa lo que es la revolución industrial, este protagonista que es el ferrocarril. Y a mí lo que me interesa plantear es que, así como muchos van a abrazar el cambio y van a considerar que esto es fabuloso, van a haber algunos, no menores, no son pocos, que van a considerar que este cambio es terrible y que de alguna manera el ferrocarril va a venir a pasar por sobre ellos, están almorzando y va a pasar por encima. Y esta ilustración, que es bastante temprana, porque esto es George Cushing Hank, y es de 1829, muestra esta tendencia, esta idea de que las fábricas, las fábricas con sus chimeneas humeantes, van a empezar a comerse los bosques. Es un poco el concepto tolkieno de, en el fondo, pensemos que Tolkien cuando escribe El Señor de los Anillos estamos en la segunda mitad del siglo XX y efectivamente tiene ese concepto de los orcos derribando los bosques, los orcos como los industriales y los bosques como aquello que se pierde. O sea, esta es una visión heredada de Tolkien que se va a manifestar en este periodo. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque probablemente uno de los hombres que va a ser más contrario a la industrialización va a ser John Ruskin. Y John Ruskin es esencial para presentar a nuestro personaje, porque efectivamente Ruskin se va a convertir en el mentor de mucho. Es más, el otro día posteé en Facebook un artículo que salió en The Guardian sobre Ruskin y efectivamente yo puse, así está, obviamente el artículo lo posteé en inglés, pero arriba puse, yo he dicho muchas veces que el socialismo inglés le debe mucho más a John Ruskin que a Karl Marx. O sea, efectivamente es una línea mucho más estética y una reacción antiindustrial que se va a plasmar en Inglaterra. Entonces, efectivamente él en este libro, The Crown of the Wild Olive, va a plantear que esto que se está viniendo es la destrucción, en el fondo, del ser humano. Y es más, que si esto sigue así, ojalá que nuestro epitafio venga luego. Esa es un poco su actitud. Y claro, aquí vemos como el ferrocarril está pasando sobre la gente y un poco lo que, la actitud de Ruskin es esta. Es este Quijote deteniendo al ferrocarril. Y es más, aquí aparece, igual aparece Wildenforce, pero aparece John Ruskin con un cuchillo de mesa luchando contra el ferrocarril, que evidentemente es una cosa imposible, difícil. Ya, efectivamente la revolución industrial lo que va a hacer es que va a crear riquezas como nunca antes había existido y va a hacer que lo que antes era una pobreza general y absoluta va a hacer que un grupo de alguna manera tenga más, va a surgir un grupo intermedio que lo podríamos llamar la clase media y se va a notar el contraste. Y efectivamente, una de las consecuencias de la revolución industrial, como diría cualquier socialista, es la desigualdad. Pero claro, la desigualdad teniendo en cuenta que antes eran todos pobres. Ahora hay algunos que tienen y efectivamente esa desigualdad se va a notar. Este cuadro se llama Wealthy and Poor y muestra eso. Frente a todo esto, no solo Ruskin, sino que el movimiento romántico va a reaccionar. Y Ruskin es parte de ese movimiento romántico. Él, por lo tanto, va a mirar, en su actitud antiindustrial, va a empezar a mirar a la Edad Media. ¿Y por qué la Edad Media? La Edad Media es un tiempo donde la escala todavía era humana, donde el gremio de cierta, en el fondo, oficio, tenía una dignidad y donde había maestros y aprendices. Y esos aprendices pasaban a ser maestros y, por lo tanto, el capital y el trabajo estaban unidos. Entonces, su preocupación por la Edad Media, sí, es estética, pero no es solo estética. Es estética y es política. Por eso digo que él es probablemente el mentor de lo que es todo lo que es el mundo labor británico, más bien. Entonces, efectivamente, él va a viajar. Era un hombre pudiente, tenía una situación, era uno de los hombres más respetados y connotados de la época victoriana. Escribía, digamos, en distintos medios, por lo tanto, la gente sabía su opinión. Y va a viajar muchísimo a Venecia. Hay una obsesión de los victorianos, particularmente, con Italia. Y en Venecia, él va a dedicarse a dibujar y, de algún modo, a teorizar respecto a la arquitectura. Ruskin había sacado, de hecho, un libro donde él hablaba de los grandes pintores y había puesto a Turner como uno de los grandes pintores. Él va a ser el que va a catapultar. O sea, era tan importante su opinión que va a catapultar a Turner también. Pero estos todos son dibujos de Ruskin y, como pueden ver aquí, aquí lo muestran como una madrina con una varita. Lo que él tocara o lo que él ensalzara, la opinión pública lo iba a valorar. Por lo tanto, Ruskin era el hombre del minuto. Y, evidentemente, aquí vemos que esta fascinación por la media del propio Ruskin va a contagiarse. Y va a empezar a surgir lo que es este movimiento, que es el Gothic Revival, que se manifiesta principalmente en arquitectura, pero no exclusivamente en arquitectura, sino que también en poética. O sea, vamos a ver que los poemas que van a empezar a surgir van a tener temas medievales. Este es el retomar, por ejemplo, al rey Arturo como tema. Pero no solo el rey Arturo. Pensemos que la temática que van a empezar a estar de moda va a ser, por supuesto, la leyenda artúrica, Dante. Dante es importante. Nuestro personaje en cuestión no se llamaba Dante. Él se va a poner adelante, Dante Gabriel Rossetti, para mostrar que él es parte de este movimiento. Shakespeare va a ser otro amado de estos victorianos. Es más, este Gothic Revival que se va a poner de moda va a ser que, después de que se incendie el Parlamento en la década de 1830, va a ganar el concurso de la reconstrucción del Parlamento, Sir Charles Barry, que va a proyectar ese parlamento, que es hoy día la joya del neogótico, evidentemente mundial, y va a construir esta The House of Parliament, que efectivamente va a trabajar Barry junto con un arquitecto que es de este periodo más temprano, que se llama Augustus Pugin, que va a hacer todos los diseños exteriores e interiores. O sea, todo este florido, podríamos decir, es Pugin. Aquí tenemos fotos, fotos tempranas, un poco el diseño, lo que van a hacer tanto interior como exterior. Es más, Pugin va a proyectar el reloj, van a mandar a hacer a un señor Ben, por eso supuestamente es el Big Ben, pero la ornamentación del reloj es Pugin. Él es Pugin. Pugin estaba fascinado también con la Edad Media y se va a dedicar a estudiar la arquitectura medieval, las catedrales medievales, y va a hacer que va a empezar a diseñar estos tils, que son en el fondo esta baldosa, para hacer este neogótico tan digno como el gótico anterior. Y obviamente que va a participar, él ya había trabajado diseñando muebles, estos son todos muebles de Pugin, que efectivamente uno ve que tiene un touch más medieval, principalmente porque muchos estaban entrando en esta moda y por lo tanto Pugin hacía muebles para decorar su casa. Pero además ya estaba construyendo, había construido varias iglesias, y de hecho va a ser uno de los grandes constructores de iglesias góticas. O sea, el House of Parliament es una de las cosas que va a hacer. De hecho, todos los interiores de House of Parliament son de Pugin. Si uno se va a Oxford, el Cable College, que es uno de los colleges, digamos, góticos, también en el interior es todo Pugin. O sea, Pugin es muy importante. Y Pugin, de hecho, se va a convertir al catolicismo, construyendo catedrales góticas. Y va a ser de los primeros que va a empezar a hacer vidrales, vidrales al estilo gótico, con un touch decimonónico sin duda. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque de los seguidores de Rossetti vamos a tener a William Morris, y Morris & Company van a incursionar en esta línea. Pero estos son los precursores. Pugin, de alguna manera, había publicado varios libros donde, además, el primero empezó a hacer diseño. Son diseños no de Morris, sino de Pugin. Baldosas, como yo les decía, que en el fondo tanto til como baldosas de piso. Y va a ser que va a ser toda la ornamentación ¡Wow! Nunca hemos subido tan arriba para verlo así, del famoso Big Bang. Esta es la idea de Pugin. Según Pugin, esta es la ciudad perfecta, donde todas las ojivas apuntan al cielo. Y, efectivamente, aquí ve la crítica que hace Pugin. Esta es la ciudad moderna, llena de chimeneas humeantes, y esta es la ciudad ideal, de escala humana, medieval. Obviamente que hay una crítica. Él va a proyectar varios, en el fondo, college y colegios, en el fondo, edificios públicos. Él consideraba que era el gótico lo único realmente digno. Y ahí va a proyectar, son todas proyecciones de Pugin, que, de algún modo, muestran este neogótico, cómo se puede plantear. Pugin, además, es bien crítico. Dice, esta de Chapel Royal in Brighton, él dice, no es digna. En cambio, George Chapel in Windsor, es muy digna. O sea, esto es lo que compete. Y estos son los pisos de Pugin. Varios, o sea, si me preguntan a mí, me gustan todos. Entonces, en 1851, de hecho, esto ya está muy de moda. Y vamos a ver que nuestro grupo se va a empezar a juntar un poco antes, pero es paralelo esto, pero un poco para cerrar de este capítulo Pugin. Y se va a abrir la exposición universal y Pugin le van a encomendar que haga un pabellón medieval. O sea, lo medieval está de moda. Y ahí está el pabellón medieval que hace Pugin para la exposición universal. En esta misma línea van a surgir otros artistas, primero, antes de Rossetti, como en el fondo Maddox Brown. Y Maddox Brown va a empezar a pintar lo bucólico. ¿Y por qué va a empezar a pintar el campo? Básicamente porque lo que se está perdiendo con la revolución industrial es esto. Entonces, esto es una crítica. Esto no es el campo. Claro, uno lo puede ver y todavía lo puede encontrar, pero lo que él está planteando es esto, lo estamos perdiendo. Entonces, Maddox Brown se va a dedicar a pintar el campo como algo que se añora, algo que se pierde. No solo el campo, sino que como reacción del movimiento, podríamos decir, romántico. Es más, el movimiento moderno mira la industrialización. Ellos consideran que la industrialización no es lo que debe ser. El movimiento, en el fondo, moderno tiende a la ciencia. Y poco a poco, si pensemos que en 1859, Darwin publica El origen de las especies, incluso van a tender mucho en filosofía hacia los ateísmos. Bueno, el movimiento romántico va a tender a los religiosos. Y esto se ve también en estos pintores que quieren mirar hacia atrás, porque eso es lo que estamos viendo, es una mirada hacia atrás. Entonces, Maddox Brown va a pintar aquí el lavado de pie, como volver a los cuadros religiosos, pero no solo el religioso, porque él también va a ser socialista. Y por lo tanto, él va a pintar el Houndtow, en el fondo, la casa de la municipalidad de Manchester, le van a pedir un mural, y él va a pintar este mural, que muestra al trabajador, pero no ahora como un obrero indigno, como lo ha creado la revolución industrial, sino que orgulloso. Ese es el concepto que hace Maddox Brown. Y aquí también hay una crítica, este es un cuadro súper famoso de Maddox Brown, que muestra aquí a estos dos que emigran, que ya los tiempos difíciles hacen que muchos se vayan. Y en este cuadro, la mirada de ella está... ¿Qué irá a pasar? La mirada de él es... No lo tengo muy claro, y uno mira adentro aquí, y hay una manito. Ahí hay una manito. O sea, van con... Ahí está una guagua adentro. Imagínense esto de ir con una mano adelante, una mano atrás, en estas condiciones. Bueno, y en este contexto, con Maddox Brown, que va a ser su mentor, nos encontramos con nuestra figura. Este es Dante Gabriel Rossetti. Esta foto, o más bien este cuadro, este dibujo, es un autorretrato. La verdad es que todos dicen, ¡guau, que era guermoso! Pero la verdad es que no. Si uno lo mira, dice, él era muy generoso, era muy narciso, y por lo tanto se va a pintar mucho más guermoso de lo que en verdad es. Yo no quise poner en la publicidad este, porque efectivamente eso da muchas altas expectativas. Ahora, esa es la foto de Dante Gabriel Rossetti. Pongámosle que había perdido el pelo y que puede haber sido más guermoso antes, pero por más que le ponemos pelo, le sacamos la bárbara, la bárbara no llegamos a eso. No. Definitivamente no. De una familia de intelectuales, ya su padre era Gabriel Rossetti, un italiano que había llegado a Inglaterra, por lo tanto él va a ser ya británico. La madre, Frances Polidori, o sea, es decir, italiano por todos lados, y la hermana que va a ser la Cristina Rossetti que va a ser una poeta. Todos son intelectuales. El hermano Michael Rossetti, de hecho, publicaba unas revistas, que eran revistas intelectuales, que van... De hecho, cuando ellos van a crear la hermandad de los pre-Rafaelita, ya es lo que voy a hablar ahora, el hermano también va a ser parte, o sea, son todos intelectuales. Él va a empezar primero a pintar, a mater, va a caer, va a llegar donde Maddox Brown, por lo tanto va a aprender de oficio, no va a tener estudios en la academia ni nada de eso. Entonces, va a partir pintando esto en 1848, van a ser sumamente críticos principalmente de lo que hay en la academia, la academia, sobre todo por el énfasis en el racionalismo que ha imperado, ha empezado a ordenar y establecer qué se debe pintar, qué no se debe pintar y, por lo tanto, esta va a ser una de las primeras vanguardias. Generalmente, nosotros nos encontramos con las vanguardias finales del siglo XIX. Pero estos van a ser jóvenes vanguardistas que consideran que la academia no lo hace bien. Admira profundamente a Keats. Keats es uno de los románticos ingleses de los llamados Dark Romantics, pero que además va a morir muy joven y se definía, era de los Light Romantics, son aquellos románticos como Wordsworth y Coleridge, que desde la naturaleza llegan a Dios. Y los Dark Romantics son Shelley, Byron, Keats, que de alguna manera desde la naturaleza llegan a sí mismos, no llegan a Dios porque se definen ateos. Y, por lo tanto, tienen una, podríamos decir, un camino sin salida, llegan a un callejón sin salida y en una desesperación muy particular. Sobre todo Keats, porque Keats era el más, yo creo que era el más talentoso de todas maneras, de los tres que estoy mencionando, independiente de que Byron era el más excéntrico y probablemente subía la más entretenida, sin lugar a duda. Shelley, fue un desgraciado en muchos aspectos, ¿no es cierto? Y además ahí con la historia, con Mary Shelley, su historia también es entretenida. Keats, podríamos decir, tiene la vida menos entretenida, se va a enamorar, se quería casar, pero se va a enfermar de tuberculosis, lo van a mandar a Italia y allá se va a morir, pero era tremendamente talentoso. Entonces, van a admirar muchísimo a Keats y no solo él, sino que en general las generaciones. Y por lo tanto, ya William Holman Hunt va a pintar, en el fondo, pintaba ya él, digamos, Rossetti pintaba cosas de Keats, Holman Hunt también pintaba cosas de Keats. Y Rossetti va a ser el que va a organizar, podríamos decir, va a ser el que tiene el ímpetu de organizar, no solo a él, sino que a dos pintores más, a William Holman Hunt, que al cabo de mostrarles un cuadro, y al más talentoso de todos, que era John Everett Millet. Millet era talentosísimo. Es más, Millet tenía academia, Millet había estudiado en la academia y era considerado el niño prodigio. Cuando uno va a la Tate Britain, la estatua que está fuera de la Tate Britain es Millet. O sea, Millet va a ser muy importante, después incluso va a ser director más adelante de la Royal Academy y Rossetti siempre lo va a acusar de traidor, en el fondo, Rossetti le tenía una envidia paría, porque sabía que Millet era mucho mejor que él. Rossetti no era el mejor, pero sí era el que tenía más iniciativa y probablemente el que tenía más pasión, tal vez demasiada pasión. y efectivamente él va a hacer una lista que los va a llamar The Immortals y va a establecer y va a ordenar ciertos personajes que son dignos de ser inmortales, de ser recordados por el arte, por estrellas. Entonces, va a poner de cuatro estrellas a Jesucristo. O sea, al tiro ya estamos en la vereda de los, podríamos decir, de los románticos que los religiosos son importantes. Tres estrellas, Shakespeare, el autor del libro de Hopp. Dos estrellas, Homero, Dante, por eso subrayé aquí temas que son importantes. En el fondo, Alfred de Grey, Chaucer, Leonardo da Vinci, voy a mencionar algunos, algunos aquí, Keats, Shelley, Browning, Browning había sido un poeta victoriano muy importante que vivía en Italia. Tennyson, Tennyson era el gran poeta victoriano. Elizabeth Barrett es la señora de Browning y era una pareja de poetas. Ella, yo creo que ella era más talentosa que él, pero pone a Browning arriba. Esto demuestra que Rossetti también era machista en cierto aspecto porque Elizabeth Barrett es mucho más talentosa que Browning. Y ahí uno puede ver Spencer, Milton, Byron, Worswood, ya, o sea, en el fondo los poetas son en parte y no solo los poetas sino que mezcla aquí también con científicos y hay ciertos personajes. Y él va a organizar a un grupo, él había pintado este cuadro que se llama la infancia de la Virgen donde además trataba de mostrar el simbolismo, estaba retomando el simbolismo podríamos decir medieval, este concepto de poner al Espíritu Santo arriba como una paloma, en fin, la Virgen, ya se ve lo que se viene, la ramita, el fondo olivo, en fin, una serie de símbolos que obviamente dije que era un pintor amateur. Había pintado algunas cosas más temprano de laboratorio y claro, él se juntaba con Millet, va a tener la iniciativa de por qué no hacemos un grupo, un grupo que se revele, que se revele contra qué, que se revele contra la academia, contra las reglas que pone Sir Joshua Reynolds en la academia. Ya, pues Millet dice, bueno, hagamos una reunión en mi casa. Millet tenía también mejores condiciones económicas. Millet era el más talentoso, además tenía más plata, ¿no es cierto? Aquí pongo una foto de Millet más jovencito y era considerado, esto es la prensa, que lo consideraban genio, o sea, realmente Millet pintaba impresionante y por lo tanto estos tres jóvenes y el otro era William Holman Hunt que lo llamaban el loco, estas fotos son posteriores, piensen que en esta época de 1848 de hecho eran todos jovencitos, ¿ya? Eran unos cabritos, entonces efectivamente este era el loco porque era muy violento y tenía como exabruptos, pero tenía exabruptos además porque era tremendamente opio adicto, entonces era una cosa curiosa. Talentoso, sí, curioso. Y él, de hecho, va a dibujar en 1853 Holman Hunt este retrato de Rossetti, o sea, ya ven que el retrato de Rossetti, autorretrato, es muy generoso porque aquí tenemos un retrato no tanto tiempo después y ya nos vemos lo que se parece bastante más a la foto que lo que él se va a pintar. Y el otro que estaba en este grupo, en esta reunión que van a hacer en la casa de Millet, va a ser el hermano de Rossetti, que era Michael Rossetti, que era más literato y por lo tanto dice, sí, vamos a hacer este grupo que va a reaccionar contra lo que es en el fondo la academia y cómo vamos a reaccionar. Bueno, vamos a hacer un arte distinto, vamos a mirar hacia atrás y vamos a mirar al arte antes de Rafael Sancio y por eso nos vamos a llamar, ¿cómo nos llamamos? ¿cómo nos llamamos? La hermandad de los pre-Rafaelitas, de Pre-Rafaelite Brotherhood. Y obviamente que Michael Rossetti va a sacar esta revista que se llama The Germ, que supuestamente era la revista del grupo que salen como tres números, o sea, no le duró mucho, pensemos que no le duró el financiamiento porque en realidad andaban al dos y al tres. Este es Michael Rossetti, esta es la Cristina Rossetti, la hermana de Rossetti y efectivamente empezaron a pintar y lo primero que iba a aparecer de Millet va a ser este cuadro que se llama Isabela que un poco está tomando en el fondo a la poesía y aquí vemos que ya hay una mirada hacia lo medieval, no solo una mirada hacia lo medieval sino que hay un cambio en los colores porque una de las cosas que van a empezar a hacer los pre-Rafaelitas es a pasarle una mano de blanco primero a la tela para que los colores resalten de un modo particular y efectivamente aquí vemos que el diseño que esto es temprano estamos hablando del año en el fondo del 49 o sea el 48 se va a formar la hermandad Rossetti va a pintar este cuadro probablemente una de las mejores cosas que tiene Rossetti que se llama Eche Ancila Domine donde efectivamente la crítica va a encontrar tremendo y por qué la crítica lo va a encontrar tremendo primero porque los cuadros religiosos no estaban de moda en ese minuto o no de este tipo de cuadros que miran un poco como hacia el renacimiento pero además de esto de poner al ángel y a la virgen colorina era como decir que eran Irish en un mundo que no quería los Irish entonces lo van a criticar bastante pero efectivamente esta virgen adolescente muerta de miedo que aparece el ángel con el fondo del Lilium en la mano está el ensayo que de alguna manera el bosquejo que él va a hacer además Rossetti quería Rossetti quería ser pintor Rossetti quería ser poeta Rossetti quería ser el mejor y el gran problema que tenía Rossetti es que sabía que no era el mejor entonces él quería ser poeta y escribía poemas y de pronto ellos van a exhibir los cuadros pocos cuadros que habían juntado y Raskin va a poner sus ojos en ellos más bien Raskin va a poner sus ojos en Millet lo va en Rossetti por lo tanto Rossetti se puede imaginar la pica que tenía y evidentemente que Rossetti va a es más Raskin cuando la crítica critica a los pre-Rafaelitas Raskin va a decir que los pre-Rafaelitas probablemente van a ser la escuela británica más importante de arte y lo dijo Raskin o sea es decir los pre-Rafaelitas pasaron a ser algo codiciado hay una serie de la BBC buenísima buenísima que se llama Desperate Romantics y que cuenta la vida de los pre-Rafaelitas entonces ahí está Adrian Turner antes de ser Poldark hace de Dante Gabriel Rossetti así que estos se creyeron que era buen mozo como él se pintó porque pusieron al más buen mozo de Rossetti ahora eso explica y permite que el televidente se explique todas las cosas que va a vivir en su vida por último por lo buen mozo ahora buen mozo sabemos que no era pero debe haber sido encantador debe haber sido un encantador de serpientes charming entonces aquí está Rossetti con Ruskin ahí está Rossetti con Ruskin en la serie entonces van a exhibir de hecho Ruskin les va a decir que los va a ir a ver en la exhibición por lo tanto todos se van a poner a pintar y Millet va a pintar este cuadro este cuadro que de hecho Charles Dickens cuando lo ve dice que indignado que cómo va a ser posible que la Sagrada Familia se pinte como unos pobres mendigos irlandeses vuelvo al colorín el colorín es algo que a ellos les va a gustar pero que en general para muchos significaba eso o sea la virgen el niño el niño en el fondo se ha roto una mano ojo donde justamente va a tener los clavos después y uno mira arriba ahí está el Espíritu Santo o sea hay un montón de simbolismo y otra vez fíjense los colores como brillan los verdes y esto es por el juego que hacían con los blancos por debajo ahí está el ensayo en el fondo de Millet Millet va a haber pintado en este entonces para esta muestra ese primer año este otro cuadro también tenemos el Espíritu Santo esto es Noé en el fondo vuelve la paloma al arca esta que a mí me fascina que es la novia y esto es súper importante porque después vamos a ver a Rossetti Rossetti se va a caracterizar por pintar mujeres mujeres de pelo suelto es más hay digamos el autor de Victorian se llama Wilson odia a los perrafaelistas y en el capítulo que habla del arte él dice que los perrafaelitas no hicieron nada nuevo en el arte excepto poner de moda el pelo suelto y el champú porque efectivamente ellos van a romper y van a empezar a pintar con pelo suelto pero este cuadro es bien importante porque este cuadro es de 1851 o sea el mismo año de la exhibición universal y Rossetti no va a pintar ninguna mujer así hasta bastante después así que otra vez hay que decir que ¿quién copia? Rossetti va a copiar Rossetti es el primero que es Millet esta novia que además le peinaron el pelo que esta es una cuestión pero impresionante ahora el grupo va a empezar a trabajar con modelos vivos en el fondo buscaban niñas que les encantaban las colorinas como concepto y va a aparecer en la vida de este grupo una niña que va a ser parte del grupo que se llama Elizabeth Zidal este es el dibujo que hace Millet de la Elizabeth Zidal que la va a contratar para que posar para un cuadro de Ofelia de Hamlet y este es el cuadro que va a pintar Millet que se llama Ofelia y que es un cuadro que de hecho cuando Raskin vaya a ver la exposición y ve esto cae pero literalmente envuelto en llana ahora este cuadro tiene muchas críticas porque o sea crítica al periodo sí de acuerdo es una Ofelia ahogada pero hay que comprender que es una crítica miran la Edad Media pero en el fondo están hablando de su propio tiempo una de las cosas que sucedía en la época victoriana es que aparecían muchas mujeres muertas ahogadas prostitutas en el Tánecy y por lo tanto aquí él toma la idea de que Ofelia se vuelve loca porque ya había se había entregado a Hamlet y cuando Hamlet le dice que no ella se vuelve loca y se ahoga se ahoga ya mancillada digámoslo así entonces la misma actitud de la boca que le pone a la Elizabeth Zidal hace que muchos lo interpreten de ese modo ahora este cuadro además vuelvo atrás cuando la está pintando la pone en una tina y le pone unas velas abajo pero se le enfría el agua y le da una pulmonía que casi se muere ella y de hecho el papá de ella no quiere que siga modelando para él porque además encontraba que era poco respetable que modelase independiente que Millet era lo más caballero y voy a existir pero le costó terminar este cuadro este otro cuadro también lo pinta en este periodo se llama Mariana y también es una crítica a la sociedad victoriana en la mujer que ha estado bordando todo el día le duele la espalda la mirada la da media la naturaleza como concepto ahí está también otras poses de Mariana este otro de los cuadros famosos de Millet de este primer periodo donde está esto se llama un hugonote donde él se va a ir a lo que va a ser la matanza de San Bartolomé y ella le pide que se ponga en el fondo el pañuelo para que no lo maten y él se lo está quitando y le está diciendo este será el adiós porque no me lo voy a poner y sí me voy a morir básicamente es eso entonces el concepto de The Lady of the Shallot que es uno de los poemas de Lord Arthur Tennyson relacionado con la leyenda artúrica va a ser otro de los temas que les va a gustar bueno resulta que Ruskin va a acercarse al grupo se va a acercar a Millet en particular Rossetti lo joteaba constantemente porque lo único que quería es míreme a mí míreme a mí míreme a mí ¿por qué lo mira tanto a él? porque Rossetti era narciso y egoísta era tremendamente complejo en su personalidad entonces Ruskin va a mirar a Millet pero va a mirar a Millet por varias razones lo encontraba talentoso sí pero además Ruskin tenía un problema Ruskin estaba casado con Effie Gray que está ahí y efectivamente llevaban cinco años y este matrimonio no se había consumado hoy día muchos plantean que Ruskin era algunos dicen que era pedófilo pero era pedófilo sin sin de alguna manera tocar a los niños ni sí coleccionaba hacía dibujo pero él miró a Effie Gray cuando era niña se enamoró de ella y cuando ella creció él tenía terror le tenía terror ahora yo creo que no era pedófilo yo creo que simplemente tenía un problema psicológico profundo porque tenía una mamá terrible que lo torturó la vida entera y lo dejó lleno de chanca pero él no consumó su matrimonio la pobre Effie Gray estaba desesperada hasta que aprendió que en realidad tenía una vida fantástica al lado de Ruskin se van a ir a Venecia Ruskin le daba libertad la dejaba ir a la fiesta no la torturaba ella se portaba bien igual de hecho ella le van a coquetear bastante pero ella se va a portar muy bien porque ella era una mujer muy respetable pero para una mujer victoriana esto de poder salir sola con permiso del marido no era algo normal por lo tanto Effie ya pero la madre de Ruskin de la torturadora y en algún modo Ruskin quería salir de este entuerto porque en algún momento esto iba a tener que explotar o iba a tener que consumar su matrimonio o tenía que lograr que el matrimonio se disolviese y lo más fácil era lograr que el matrimonio se disolviese por la vía de que ella enganchase con alguien y por lo tanto él va a empezar a invitar a Millet que lo encontraba fabuloso lo encontraba buen mozo y probablemente estaba seguro de que a su mujer le iba a gustar y le va a pedir a Millet que pinte a su señora por lo tanto Millet va a pintar este cuadro donde Effie es la cara ojo porque este cuadro además la gente va a reconocer que ella es Effie y después van a ver que tiene los tobillos al aire son victorianos y van a encontrar que es terrible y Millet va a tener que explicar que es la cara de Effie pero no es el cuerpo de Effie él no le vio los tobillos entonces efectivamente va a pasar lo que efectivamente Ruskin quería esta es una Effie mayor y que es lo que va a pasar va a pinchar con Millet pero se van a portarregio y se van a portarregio porque ella es una mujer respetable Millet es un caballero y por lo tanto voy a decir cómo voy a hacer esto de hecho Millet lo había veraneado con ello en Escocia le había pintado ese cuadro donde aparece Ruskin en el fondo con el glen por detrás y efectivamente era un tema no menor ahí están los cuadros de los peronfabelitas atrás está una película que se llama Effie y efectivamente ella va a hacer una jugada que Ruskin nunca se imaginó ella va a decir que va a ir a la casa de sus papás y va a ir a la corte y va a acusar que el matrimonio no se consumó la van a someter a exámenes y van a probar que el matrimonio no está consumado y van a anular el matrimonio imagínense Ruskin esto es por la prensa o sea esto va a ser terrible más de la Alexa Wilding por eso digo que no son necesariamente ella si uno ve las fotos de ella no es así pero se va a convertir en la musa Pandora otra vez Beatriz o sea la convierte en todo ella es su mundo digámoslo así y claro Rossetti Maddox Brown va también van a participar Rossetti va a ser igual va a ser ilustrador aquí tenemos ilustrando a Tennyson que a mi juicio lo que más me gusta de Rossetti es ilustrador aquí va a ilustrar The Market Goblin de su hermana que son preciosas las ilustraciones o sea Rossetti ilustrador o Rossetti temprano a mi juicio es lo más valioso porque después se pierden las mujeres que diría que es como como que se convierte en mucho de lo mismo Brown Jones y William Morris van a seguir el camino después en el fondo Rossetti podríamos decir va a tener heredero Brown Jones va a ser el genio Morris el que lo mantiene y no solo el que lo mantiene sino el que lo impulsa porque probablemente Brown Jones no habría hecho nada si William Morris no lo hubiese picaneado va a ser un gigante sí autodidacta también se va a casar con Georgiana Brown Jones esta es la que después le va a gustar a Morris este es un cuadro de Brown Jones cuando sale ella y los niños atrás esta es la Georgiana jovencita y esta va a ser la Georgiana socialista del periodo tardío cuando trabaja con William Morris ahí tiene a su primer hijo que es Pip y a su segunda hija que es Margaret aquí aparece con los niños y efectivamente ella está preocupada de los niños cuando Brown Jones que era un flaquito no solo flaquito sino que con una salud bastante miserable van a conocer a esta María Sambaco una familia griega que van a llegar y se va a obsesionar con ella bien linda era la María Sambaco hay que decirlo ahí tiene una foto que realmente era muy bonita y se va a convertir en amante de ella y Georgiana lo va a pillar y va a estar indignada indignada y lo va a obligar a dejarla Brown Jones le va a escribir una carta a María Sambaco diciéndole que la va a dejar María Sambaco le escribe de vuelta diciendo que se va a suicidar y entonces Brown Jones no sabía qué hacer hasta que finalmente él le va a pintar este cuadro y le va a decir que la tiene que dejar y lo que hacen es más Georgiana le pide ayuda a William Morris y William Morris le pone la plata para comprarse una granja lejos para que se lleve a Brown Jones le salvan podemos decir el matrimonio y aquí le pone un taller donde él va a pintar Brown Jones printa principalmente en formato grande es mi artista favorito por lejos pero por lejos yo lo amo profundamente me cuesta creer que se autodidacta porque es una cosa impresionante esto es Merlin y ni muere esto es The Golden Stairs ojo que aquí en este cuadro están varias de las musas de Rossetti que efectivamente no se notan como se notan en Rossetti por lo mismo porque ahí se da cuenta uno que probablemente era más idealizada que en la realidad este cuadro está en la Tate Britain y uno de los cuadros más famosos de Brown Jones va a pintar toda la leyenda de Perseo que es una cosa espectacular aquí pueden ver que es como esta idea de estas digamos figuras más alargadas y estos colores más grises las telas es algo bien particular en Brown Jones esto es todo lo de la leyenda de Perseo propiamente tal o sea él va a hacer series de cuadros que van hacia un tema u otro este es el más lindo de Perseo a mi juicio o sea que además este cuadro va a ser escandaloso porque pintó una buena pilucha o sea esto era absolutamente pensemos que esto es antes de un alma tadema que sí va a pintar monas piluchas y que efectivamente aquí además es raro pero es extraordinario aquí viene el espectro de la cabeza efectivamente la leyenda digamos las leyendas antiguas más de Perseo esto no tengo palabras yo aquí caigo en éxtasis estos son varios cuadros y estos son los ángeles de la creación entonces están los siete días y efectivamente estos ángeles son de una belleza va a tener una serie de ángeles a mi juicio no sé a mí me fascina su estilo ahí está la creación del hombre los ángeles de la creación que después además los va a hacer vitrales porque él hacía los diseños de los vitrales a Morrie's and Company o sea con Morrie's and Company ellos hacían todos los vitrales de las iglesias no solo los vitrales sino que también los tapices esto es un tapiz pero además del tapiz está el dibujo y esta natividad salió el año pasado en Christie's yo lo miré lo miré lo miré lo miré pero no no puedo no puedo pero salió y es grande yo además decía no la primera razón es que no me cabía en mi casa pero efectivamente esta salió el año pasado estos son unos retablos o sea natividades aquí la anunciación y ella es Georgiana Brunjones ha pintado a su mujer como la Virgen María otra anunciación de Brunjones también los temas religiosos van a estar esto es el sepulcro vacío o sea los temas religiosos en Brunjones Dante le da el concepto de la rosa los ángeles este es un ángel musical otro ángel pero este es un tapiz o sea de los cuadros los tapices los ángeles musicales esto me fascina esto se llama en el fondo la caída de Lucifer pero miren la estética que esto es súper importante de explicar lo que voy a explicar ahora Tolkien siendo un adolescente va a ir a una exhibición de Edward Brunjones y si hay algo que lo marcó en su estética va a ser Brunjones piensen ahora en la Tierra Media piensen en afuera de las murallas de Morgoth perfectamente los ejércitos de elfo que lo vamos a ver en varios más se nota efectivamente esa estética la va a tomar de ahí esta es Pygmalion otra de las digamos de las series que va a pintar y que efectivamente él se enamora de la estatua y le da vida así que ahí está esto es absolutamente el desfile de elfos ¿o no? sí totalmente precioso el espejo de Venus el jardín de las esperies la mitología por supuesto varias virgenes estas son las virtudes la fe la del centro la esperanza y la caridad va a pintar también aquí San Jorge y el dragón la esposa del Líbano esto también es como se llama esto es Cupido este me fascina Atlas esto suena en el fondo a tiza o sea a pastel este es famosísimo también esto está la rueda de la fortuna que de hecho yo la otra vez dice que acá está en la victoria de Melbourne pero la otra vez estaba exhibido en la en el que orce dibujos de Burn Jones esos son accesibles más o menos varios vitrales estos son los vitrales de Morris & Company que efectivamente van a ser Burn Jones en todas las iglesias de Simonónica la mayoría hay un William Morris Burn Jones en Chile en la iglesia anglicana de Valparaíso que lo acaban de restaurar así que hay Burn Jones en Chile un poco para que vean esto es más esto es los vitrales aquí está San Lucas ahí están todos los vitrales de distintos lugares estos son incluso están muchos están hasta en Nueva York la iglesia de la Trinidad en Nueva York tiene vitrales de Morris & Company de hecho Tiffany & Company le va a copiar a Morris & Company y de hecho cuando uno ve en Oxford hay vitrales de Morris & Company en Harvard hay vitrales de Tiffany & Company entonces estos son los vitrales de Burn Jones que no es solamente un gran pintor sino que es un gran diseñador lo van a contratar en Roma para hacer mosaico de la iglesia de San Pablo Intralemure la iglesia San Pablo Extralemure es donde murió San Pablo pero Intralemure hay otra San Pablo que de hecho no es fácil porque yo meto en un taxi y la gente no tenía ni idea dónde quedaba ya se conoce como la iglesia americana y esta es la única parte donde hay mosaico de Burn Jones cuando lo contratan él igual que Miguel Ángel Bonarotti cuando el Papa lo contrata para hacer pintar la boda de la Sixtina él le dice yo no soy pintor yo soy escultor Burn Jones dice yo no sé hacer mosaico menos mal que no sabía porque sí sabía miren por favor una cosa extraordinaria va a diseñar muebles también va a hacer dibujos para los muebles aquí tienen la rosa de Dante el concepto de la rosa mariana en el fondo Dante es uno de los grandes temas y muestro algunos más este me fascina este se llama Deep in the Sea eso va a ser también uno de los cuadros que va a causar escándalo en la época victoriana de hecho él va a exponer en una galería que se llama Grosvenor y va a causar escándalo pero a pesar de eso va a ser llamado por la reina y lo va a hacer Sir es más William Morris cuando él acepta ser Sir estaba indignado eran socialistas ¿cómo va a ser Sir? pero el hijo de Burn Jones se moría de ganas de que su papá fuese Sir para él tener el título así que él dice que lo hizo por su hijo probablemente lo hizo por sí mismo también porque esto no es menor así que va a ser en el fondo homenajeado por la reina en vida esto es la muerte de Arturo este es un cuadro magnífico gigantesco que está en Puerto Rico ahí tienen varios más de la leyenda del Santo Grial los tapices del Grial este cuadro se llama El amor en la ruina que es el cuadro que pinta cuando deja a la María Zambaco no es menor el cuadro que le pinta este es Sir Lancelot me encanta esta Sidonia ahí pinta su mujer otra vez como King Copetua ahí tienen varios más Felicity de Monfio Cenicienta esto es increíble esto es una serie de la Bella Durmiente se llama Rose Bride o sea ahí está ella durmiendo y todo el castillo durmiendo por si hay dibujos también libros también va a tener va a participar en lo llamada Kelm Scott Press que hace William Morris y va a hacer los diseños así que también hace grabados estos son los dibujos de Burnt Jones de los libros esta es mi aspiración alguna vez una página de un libro de los grabados eso podría a lo mejor llegar a aspirar pero efectivamente aquí ven los grabados de Burnt Jones que son increíbles el ideal sería para mí la muerte del rey Arturo una cosa así sería preciso pero en realidad el que haya el que haya y sea accesible dibujos a lápiz han salido varios en las últimas auctions de Christie's y Sotheby's no puedo no me alcanza para ninguno de ellos imposible porque sale muy caro está muy cotizado hoy día Burnt Jones ahí está Burnt Jones con sus nietos así que después se va a ordenar como pueden ver también va a hacer diseño y este es William Morris William Morris va a hacer diseño de papeles pero además va a tener va a contratar a otros o sea cuando nosotros hablamos de papeles William Morris no todos son diseñados por él estos son diseñados por William Morris y después va a tener otro grupo de artistas no solo Burnt Jones no solo Rossetti sino otros más que van a hacer diseño para sus papeles de hecho su hija la May Morris va a hacer mucho diseño de los papeles más tardío así que estos son los papeles y estos son vitros hechos por William Morris no por Burnt Jones que también hizo o sea también hacía o sea era talentoso y estos son los Teal copiando la idea de Pugin hechos por William Morris y un poco para que vean que esto se perpetúa para terminar solamente les muestro a dos pintores más pero son tardíos son de comienzo final del siglo XIX comienzo del siglo XX uno talentosísimo que también toma lo medieval y son cuando uno habla de los pre-rafaelitas generalmente uno los extrapola hasta adelante muy adelante independiente de que los pre-rafaelitas son esa hermandad de 1848 que dura 5 minutos y medio pero dejan una escuela que instaura la edad media como presente bueno Waterhouse va a ser uno y de hecho su gran musa que es una belleza es esta Muriel Foster tiene dos que es una belleza ella y que efectivamente la va a pintar de estos también salieron varios dibujos ahora en Crisis Soteri va a tener otras musas más está Lilian que son todas parecidas busca un cierto tipo de mujer y efectivamente las convierte en inmortales así que está aquí está The Lady of the Shallot está en la Tate Britain probablemente es el cuadro más importante de la sala de 1848 y este cuadro supera todas las expectativas que uno pueda tener porque así como cuando uno llega al Louvre y ve la Mona Lisa por primera vez y uno dice me está ahí molestando tan chica y tan fea eso me lo dijo mi hija de nueve años la primera vez que fuimos yo le dije el cuadro más famoso del mundo y me dice no puede ser ¿por qué no? porque es muy chica y muy fea tienes razón y después la llevé a la Tate Britain a ver este cuadro este cuadro aquí lo ven grande es más grande que esto y es mejor que esto o sea es una cosa extraordinaria vale la pena ir a la Tate Britain solo a sentarse frente a ella ahora en esa sala hay muchas cosas que ver pero en particular ella es la más bella sin lugar a vida Ofelia miren los pastos en Waterhouse esto es Ulises y la sirena la sirena tiene nada miren aquí Circe esto es la Belle Dame San Merci la bella dama sin dar las gracias Ofelia les encanta Ofelia esta es Santa Cecilia con la música la patrona de la música The Shrine Pandora en la misma niña miren esta belleza aquí la replicó ella por varios uno así salió ahora se muere en lo que costaba fabuloso también aquí Mariana en The South los pelos miren los pelos que son importantes Julieta la sirena pintar la fantasía o sea efectivamente no solo van a recuperar la edad media sino que van a recuperar la fantasía miren esta sirena Destiny esta isolda Windflowers es una belleza esta es la bola de cristal el misal esto me fascina Boreas se llama esto es Eco y Narciso se está enamorando de sí mismo viéndose al espejo las verdaderidades ya Damia esto también en el fondo de la mitología y esta es la misma niña esta es la rosa la rosa en el fondo la rosa de la calle y ahí la misma rosa de la calle pero ahora la recogí para ti entonces la mitología esto es en el fondo Tisbe ya esto es Ovidio en el fondo aquí ven también los jardines Ofelia otra vez la temática se impone esa temática de los immortals de Rossetti se va a imponer y los religiosos también anunciaciones súper importante The Lady of the Shallot el gran tema una y otra vez El Jardín Encantado Tristán y Solda de Ferro Samund Ferro Samund es la amante de Enrique II a la que bueno murió a la que supuestamente Leonor de Quitania envenenó así que este también va a ser un tema y miren por favor los dibujos o sea estos tampoco son aspirables extraordinarios ahí tienen las mismas ninfas pero el dibujito es la misma niña como pueden ver y el otro voy a mostrar la Edad Media es Edmund Blair Leighton habrán visto este cuadro el espaldarazo aquí Abelardo y Eloisa otro cuadro súper famoso que es La Despedida miren aquí las llaves la temática medieval no pinta solo medieval pinta cosas también victorianas pero efectivamente va a ser un pintor que lo medieval es lo que lo caracteriza esto es Tristán y Solda aquí también la presentación Vox Populi del niño cosiendo el estandarte bueno ¿qué recomiendo? desde ya busquen al tiro la serie de Desperate Romantics porque la van a gozar es de alto calibre no pueden no serlo así que tiene todos los componentes para la mejor teleserie ya de los engaños de uno de otro en fin es del periodo de la hermandad misma o sea del periodo de inicio de la Elizabeth Zidal de buscando las musas cuando no tenían plata ese periodo lloraba la segunda temporada porque termina presentándose apareciendo William Morris y apareciendo Ben Jones y termina la temporada iniciaron segunda temporada así que yo todavía la espero pero efectivamente es buenísimo veanla de los perrafaelitas se ha escrito bastante hay varios libros de arte extraordinario yo siempre recomiendo pongo siempre los de Oxford y Cambridge pero esta es muy buena esta Wives and Stunners que son en el fondo las mujeres y las las musas de los perrafaelitas que son musas no solo platónicas sino que en la mayoría de los casos son carnales reales super buena en el fondo esta es una mirada a los perrafaelitas desde las musas también aquí el arte de los perrafaelitas aquí desde Rossetti hasta Ruskin los perrafaelitas como visión no como arte sino que como filosofía mirámoslo me fascinó me encantó la Fiona McCartney ha escrito las dos biografías la de William Morris de este porte extraordinaria y después se mandó la de Brun Jones brillante me encanta ella es fabulosa y de hecho hay otra de una niña Fitzgerald de Brun Jones que es muy buena Effie entretenidísima Effie es la vida de Effie Gray y es aunque es un libro historiográfico corre como novela y dice la vida apasionada de Effie Gray John Ruskin y John Everett Millet aquí está todo el todo el cahuil de este esta podríamos decir este gran batatazo y no solo digamos de escándalo victoriano y que además hizo película así que si no quieren leer el libro pueden ver la película de Effie Gray con la Dakota Fanning que lo hace muy bien la próxima semana en este mismo canal a esta misma hora será menos lindo que hoy día lo puedo asegurar y garantizar aunque yo encuentro que si si emperatriz algo de glamour lo va a dar porque efectivamente si había alguien para pintar pero Rafaelita era si si porque ese pelo es una cosa impresionante pero si es entretenido y además si vamos a romper varios mitos partiendo por el mito de si si emperatriz de la Romy Schneider del amor profundo de esa pareja se odiaban con eso solamente lo dejo para que sepan la verdad gracias